Hoy tuvimos la reunión con los gremios estatales, me refiero a la reunión paritaria, con los dirigentes de UPCN y ATE, a los cuales el gobierno les hizo efectiva la propuesta para esta instancia que contempla cuestiones salariales y otras cuestiones que vienen siendo largamente reclamadas e inclusive pendientes de gestiones anteriores. Me refiero completamente al pase a planta, que quedó definitivamente aprobado para los agentes del Estado. También a lo que tiene que ver con la conformación de las comisiones jurisdiccionales, lo que tiene que ver con la efectivización de aquellos concursos que se encuentren terminados y que van a ser efectivizados quienes hayan podido acceder a titularizar un cargo. También la situación de los contratados de la Administración Pública en el sentido de agilizar el mecanismo de renovación de contratos y fijar un piso salarial para ellos, con un aumento del 30% para los contratos que no hayan tenido ningún tipo de incremento. Y también, lógicamente, la cuestión salarial. La propuesta del Gobierno se ubica en el 35%. Ese 35% está distribuido en tres tramos, un 18% en marzo, un 8% en julio, un 9% en septiembre, con una revisión que tendrá por finalidad que va a evaluar el comportamiento del incremento salarial y de la inflación que se va a producir durante el transcurso del mes de octubre. La propuesta salarial también incluye el blanqueo durante el corriente año de las sumas fijas que se fueron otorgando durante el año 2020 y que el objetivo del Gobierno es diseñar un cronograma junto con las entidades gremiales para producir el blanqueo de esas sumas. Esta propuesta nosotros evaluamos que de acuerdo a lo que es el contexto nacional y lo que viene sucediendo en otras provincias y con las características del incremento ha sido bien recepcionada por las autoridades de las organizaciones sindicales y al igual que sucede con lo que está sucediendo con el sector docente la van a someter a consideración de sus cuerpos de delegados y de sus afiliados de acuerdo a los mecanismos que cada una de ellas tiene previsto.